Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de la que se avecina del 11x0108. En esta ocasión vamos a ver cómo ha sido la evolución del personaje de Berta en estos 8 primeros capítulos de la undécima temporada de la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os hemos dicho, bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina del 11x0108. Eso así ha sido. En esta ocasión vamos a resumir, o vamos a opinar, vamos a, por decirlo así, vamos a ver cómo ha sido la evolución del personaje de Berta en los 8 primeros capítulos de la undécima temporada de la serie. Lo haremos con un resumen primero, donde os contaremos todo lo que le ha ocurrido, lo más importante. Después os daré, hablaremos de esa evolución, os daré mi opinión personal. Y por supuesto dejaremos algún comentario, saludaremos a alguien que nos haya dejado recientemente algún comentario en el canal. Muy importante chicos, apoyad esta sección con vuestras visitas, con vuestros likes, compartidlo, mantener suscritos al canal y activad la campanita para no perderos absolutamente nada. Comenzamos. En los 8 primeros capítulos de la undécima temporada, Berta decide separarse espiritualmente de Antonio tras finalizar su relación con Hong Kong Bo. Compartirán casa como compañeros de piso, pero no serán pareja. Tras un accidente de su madre, Berta tiene que hacerse cargo de la joyería familiar, pero tendrá la ayuda de su nueva amiga Menchu para echarle una mano, además de ir con ella a clases de defensa personal. Berta consigue quitarse la carga de marisco recio tras venderle el 50% que poseía a Coque. Por una broma de los vecinos, Berta piensa que la Tercera Guerra Mundial ha estallado y se encierra con Antonio y Bruno en el búnker que el recio había construido en uno de los sótanos. Berta decide ayudar a la comunidad en el equipo de fútbol femenino, pero se lesiona y no puede jugar. Berta se entera de que Hong Kong va a estado con Menchu y llama a inmigración para que se lo lleve. Cuando se arrepiente de lo que ha hecho, busca una manera para salvarle. Tras ingresar a Antonio en coma, Berta se siente muy culpable y cree que el sacrificio a Dios es la única manera de ayudarle. Berta se convierte en una fe en fatal gracias a la ayuda de Menchu llegando a seducir a Fermín, pero a punto de acostarse con él, Antonio despierta del coma. Bueno, lo primero que hemos visto de la evolución de Berta en esta temporada ha sido su relación con Antonio. Sí que es verdad que la separación que ha tenido en este caso con Antonio no es algo nuevo. Eso no sería nada de evolución porque ya le hemos visto a partir de la séptima temporada, incluso de la quinta, que se ha separado varias veces de Antonio, por lo que en esta ocasión no sería algo nuevo. Sino que es un poco repetir una trama que ya hemos visto. Sí que es verdad que ella se sienta muy culpable en el momento en el que Antonio está en coma. Es un caso que no habíamos visto hasta ahora para el personaje de Berta, ese sentido de culpabilidad. Y sí que se podría decir que eso sí que es algo nuevo. La habíamos visto tirar, en este caso con los negocios, con Mariscos Recio, pero no la habíamos visto nunca trabajar en la joyería. Y eso es lo que hemos visto en esta temporada de la que se avecinan estos primeros capítulos, haciéndose cargo en negocio familiar. Que bueno, es algo distinto, algo distinto que vemos del personaje de Berta. Y también una evolución que ha tenido ha sido que por fin, después de la séptima temporada, por fin se ha quitado en este caso su participación en Mariscos Recio. Por lo que también es algo a destacar. Hemos visto a Berta muchas veces siendo otra Berta distinta, como por ejemplo cuando quería ser lesbiana. Y en este caso la habíamos convertido en una fe en fatal. Algo que tampoco habíamos visto hasta ahora del personaje de Berta y que sin duda es algo curioso. Mi opinión personal chicos sobre cómo ha sido la evolución de Berta en estos ocho primeros capítulos de la undécima temporada de la serie. Creo que no ha tenido una evolución muy positiva. Es decir, prácticamente en todos los capítulos ha salido y ha tenido una pequeña trama. Incluso en algunos una trama a lo mejor un poco más importante. Es decir, no es un personaje a lo mejor que se le haya dejado de lado. Pero sí que es verdad que tampoco ha tenido tramas lo suficientemente importantes como para que eso sea una evolución grande. Como a lo mejor han tenido otros personajes de la serie. Pero en general el personaje yo creo que se ha mantenido. Que sigue aportando mucho y que todavía yo creo que tiene mucho que aportar. En este caso el comentario destacado de la última entrega de esta sección es para Drax726Block. Que nos puso el cuarto comentario. Eres el mejor. Sigas y muchísimas gracias. Y dejamos ese comentario destacado. En este caso queremos saludar a Pedro Fernández. Que nos puso además el segundo comentario de la anterior entrega de esta sección. Y bueno chicos hasta aquí esta entrega de la que se avecina del 11x0108. Si ha sido en esta ocasión hemos hablado del personaje de Berta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así espero que le deis un fuerte like. Que nos dejéis vuestras impresiones sobre esa evolución justo debajo del vídeo en comentarios. También como siempre os dejamos una encuesta en la parte superior. Así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like. Si no está suscrito suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again. Y el próximo vídeo que salga play again. Chao chicos. Chao.